Hola amiguis, hoy vamos a preparar unas ricas tortitas de pollo, para eso necesitamos pechuga, chiles, tomates, ajo, cebolla y huevo, acompáñenme. Yo ya le quité la piel a mi pollo, ahora lo voy a lavar. Pongo mi pollo, y le pongo cebolla, ajo y sal, y lo dejamos que se coce. Ahora lavaré mis tomates junto con mis chiles. Pongo mis tomates a cocer. Ya están nuestros tomates, ahora vamos a esperar que se enfríen. Ya están las pechugas, las sacaré a enfriar. Vamos a desmenuzar el pollo. Bueno, ya terminé de desmenuzar mi pechuga. Así se separan las yemas de las claras. Así se separan todos los huevos hasta terminar los seis huevos. Voy a batir la clara a punto de turrón. Miren, así es punto de turrón, así tiene que estar, no se cae ni nada, entonces ahorita le vamos a agregar la yema. Y incorporamos. Ahora ponemos la pechuga y revolvemos para hacer las tortitas. Ponemos un sartén al fuego. Agregamos aceite y dejamos que se caliente. Miren, aquí ya tengo mi preparación ya lista para hacer mis tortitas. Vamos a empezar a hacer nuestras tortitas. Así hasta que terminemos de hacerlas todas. Miren, así tienen que quedar nuestras tortitas para que ya se puedan echar a la salsa. Miren, ya está nuestra tortita. La vamos a ir acomodando en esta coladerita para que se vaya filtrando el aceite que le queda. ¿A poco no se ve deliciosa, amiguitos? Ahora ya tengo mis tortitas escurriéndose y ahorita moleré mi salsa. Ahora colocaremos la cebolla y el ajo en el vaso de la licuadora. Y chile y tomate. Y a moler. Miren, así tiene que quedar su salsa para que, para freírla. Agregamos aceite, poquito. Eso va al gusto de ustedes. Con el aceite bien caliente, agregamos la salsa. Ya está nuestra salsa. Ahí le vamos a agregar las tortitas de pollo. Miren, qué ricas se ven. Y así la incorporamos todas y ya está lista nuestra salsa y nuestras tortitas de pollo. Miren, ya está lista nuestra comida. Tampoco no se ve muy rico. Miren, amiguitos, yo ya serví mis tortitas y les acomodé un poquito de arroz. La otra vez que hago otro video, les doy la receta de cómo preparo mi arroz. Y por qué no acompañarlo con un rico juguito y a disfrutar, amiguitos. Si te gustó mi video, no te olvides darle like y suscríbete. Así partimos nuestro huevo para separarlo de la yema clara y de la amarilla. Miren, así se separan las claras de las yemas.